Muy buenas a todos, yo soy Carl Cifra, Carl el suegra para los de Twitch y aquí para darles un nuevo video para el canal. En este caso, como ya lo vieron en el título y la miniatura, vamos a hablar de las noticias que nos ha traído el mantenimiento y la actualización del día de hoy, 19 de mayo del 2021, en nuestro querido y amado juego Yu-Gi-Oh! Duelings. Antes de seguir, quiero dar un agradecimiento muy rápido y veloz a los miembros de YouTube por todo su apoyo y a los suscriptores de Twitch. Muchas, muchas gracias por su apoyo al canal, gracias. Habiéndoles dicho eso, vamos a hablar de lo que nos ha traído la actualización y de qué cosas están por terminarse. Primero y lo más importante, como ya lo pueden ver dando vueltas por ahí, nos ha llegado el evento de Primo, donde vamos a tener que pelear contra el Mech Lord. Evento en el cual podemos ver toda esa información entrando al juego y dura hasta el 30 de mayo a las 23 horas en el dado caso de mi país. Que se va a las 11 de la noche, así que visualicen la hora en la que terminan sus países. Ahora, ¿qué vamos a obtener en este juego y cuál es la mecánica? Este evento se parece bastante al evento que había de Daigami en su momento, ese tipo de eventos de pegarle a los voladores esos que siempre salen y agarrarlos como saco de boxeo. A mí me encantan estos eventos. Este, podemos obtener cartas como en este caso la Sparbreaker, una carta UR. Una vez por turno selecciona un monstruo que tú controles, destruyelo. Esta carta, aunque no lo parezca, puede llegar a servir con ciertos arquetipos que al destruirse van a trigerear sus efectos. Entonces, yo no descartaría verla en algún meme, algún deck meme o alguna estrategia que involucre petar tus propios monstruos. La verdad, sería interesante de ver y me llama la curiosidad, bueno, me da la curiosidad de lo que podríamos ver con esta carta. Tenemos el evento en el cual jugando vamos a obtener esos infinitos, esos emblemáticos cosos que siempre se pagan para desafiar. También lo podemos obtener rankeando, así que si no has llegado a Rey de Duelos, aún puedes llegar. Vamos a poder desafiar a nuestro Raid Boss, el Meglore Emperor Weasel, que va a aparecer haciendo duelos y haciendo rankees. De vez en cuando va a salir de ahí que el conchudo ya apareció, ve a pelear con él. Y luego dice, defeat the motion en Rey de Duelos, vas a pegarle y sacarle la chucha como cual saco de boxeo. ¿Qué más hay que hablar sobre esto? Es muy sencillo. La manera en la que se hace es hacer que sus puntos de vida sean cero y utilizando de principal manera cartas sincro en este caso. De Rey de Duelos tiene varios niveles en el cual también cambian los tesoros que te van a dropear, esto para obtener cartas. O de vez en cuando, muy de vez en cuando, me parece que también te pueden dropear gemas esos cofres, pero no estoy del todo seguro. Además, recuerden que hay recompensas porque tú en tu lista de amigos o bueno, cierta cantidad de daño vas a competir ahí. Y cuando lograste un ranking de daño te van a ir dando cosas especiales, ya vamos a ver más adelante ante esto. Además, hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que están prohibidas. No se pueden jugar cartas, o bueno, habilidades, mejor dicho, y cartas que te den otro tipo de condición de victoria o que alteren el evento, vaya. No se pueden usar Fatal Five, las cartas de mi abuelo, el inmortal, Titan Showdown, cosas que vayan a ser muy problemáticas. Lo mismo se aplica para Gandora, el Chaos Sorcerer, el Fly Elephant, cosas que te permitan ganar el duelo, vaya. Como el elefante, no se van a poder colocar, o bueno, ni siquiera la vas a poder llevar. Además que tenemos el Damage Bonus, en el que los monstruos del Extra Deck van a aplicar el triple del daño de batalla en este evento. En adición al Shooting, Star Dragon va a ser 5 veces más de daño, por lo que si haces el evento con Yusei y la habilidad, y aproveches el hermoso Shooting, vas a dar buenos golpes. Yo tengo un video en el que hay un mazo para invocar el Shooting, lo pueden checar en el canal, igual estarán con una tarjetita, para que puedan inspirarse en ese y jugar con ese deck. ¿Qué más hay que destacar? ¿La llegada de Primo o el desbloqueo de Primo? Esto lo vamos a hacer el 21 de mayo a las 11 de la noche, hora de mi país, donde cuando salga el personaje le vamos a hacer una revisión, vamos a poder desbloquear a nuestro querido Primo, nuestro nuevo saco de gemas. Muy importante, no se desbloquea ahorita y requiere tener al menos 3.300.000 puntos. Atentos a eso, 3.300.000 puntos, que es la condición. La trampa, luego tenemos el Weasel Attack número 3, como es Eret, Reprints, Labyrinth of Kine, Alegría de la Justicia, Core y Destroyer, Genix Alley Volcanon y la Dimension Fortress Weapon. Muy buenas cartas. Y aquí está lo que había dicho, el hacer Rango B para obtener el sobre este, Legend of Legends Raybon Pack, donde podemos obtener el John Berserker, la fusión esta, el Blackwing Elphin, que no lo ocupa nadie, y el Rosaria, que no la tengo, curiosamente, la voy a conseguir. Lo más desacable de la actualización es eso y, como recordatorio amistoso, terminen el evento de la Tour Guide. ¿Por qué? Porque no es muy sencillo la última parte, no es muy fácil, perdón, yo me complico yo solo, no es muy difícil, vaya, es muy sencillo hacer el bingo, es muy, muy sencillo. No te lleva mucho tiempo, algunas cosas las puedes hacer metiéndote y hacer, jugando duelos en autoduelo y ni siquiera puedes ver otra cosa, puedes ver al suegra en lo que estás terminando el evento. Así que, terminenlo porque el evento te da 100 gemas, 100 gemas deliciosas y ricolinas, así que aprovechen el evento. Va muy, muy bien estas gemas por todo lo que nos está por llegar, la oferta de 25, la Selection Box, la estructura, la mini caja, se vienen un montón de cosas encima y conviene tener gemas. Yo solo tengo 3.000 y esas gemas no me van a alcanzar para nada, así que les aconsejo completar el bingo. Aparte de eso, ya para ir terminando, si no lo han hecho, puesto que hay gente que no rankea últimamente, les recuerdo que están los sellos de duelos, las ranked duels, si no los han hecho los pueden hacer. Y algunos tickets están próximos a vencerse, al menos en mi caso, tengo la notificación de que están algunos tickets a vencerse, ya voy a revisar cuáles son. Y tenemos la campaña actualmente, que no es muy buena, de Double Llaves y Oro. ¿Por qué destaco que esta campaña está a terminar el 23 de mayo? Existe la posibilidad de que el día 24 de mayo inicie el 1.5 de experiencia, así que esto podría venirnos muy bien para levelear a nuestros personajes y también para levelear a Primo. Y de esa manera tener más gemas aún para aprovecharlas en la Selection o en las cosas que vayamos a comprar. Por eso mismo destaco la mención de la Double Get Case, porque creo que ya tendría que coincidirnos, vaya, el 1.5 de experiencia. Y si no, pues ni modo. Sin más, ya voy terminando el video con una mención rápida para que se unan al servidor de Discord, link en la descripción, donde podrán entrar a la Sefra City, la comunidad de los suegras. Además, estoy en Twitch de lunes a sábado, iniciando las 5 o 6 de la tarde, donde pueden pasar a verme y jugar conmigo salitas, torneos, próximamente iniciando nuestra liga y otras cositas más. Nos vamos a ver en un futuro directo o un futuro video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.